Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Fer? Buenas noches, ¿todo bien? Bien. Te pregunto, ¿qué está pasando en Bahía Básquet? Bueno, en Bahía Básquet lo que hay hoy por hoy es un cambio de... no de mando total, digamos que el presidente sigue siendo Pepe Sánchez, pero desde la semana pasada Bahía Básquet tiene un nuevo director deportivo. Lo presentamos acá, habló acá. Claro, Martín Mackey. Y que él va a tomar algunas decisiones o hacer algunas evaluaciones que le entiende para mejorar cuestiones cognitivas del trabajo del equipo, cuestiones de movimiento, cuestiones de conocimiento. Es un experimentado en alto rendimiento, tiene un equipo de trabajo que trabajó en su momento en la Unión Argentina de Rugby. Gente de su equipo trabajó en la Unión Brasilera de Rugby para mejorar el rugby en general, no solo como deportes, sino cuestiones que van por afuera de lo que sea cada uno de los deportes. Y esta mañana nos sorprendimos todos porque si había alguien que se había mantenido estos nueve años dentro de Bahía Básquet, desde lo que fue el inicio, allá por 2009-2010, de esta franquicia, era Mauro Pola como asistente de Pizani, como asistente del año que estuvo Pocha Colefi. Y ni hablar de estos cuatro o cinco desde los que está Cepo Ginovili. Por eso sorprendió cuando se conoció lo que ya pasó el martes, que hoy se conoció en la prensa. Que fue despedido. Fue despedido. Se santeado, le informaron que la organización y el nuevo directorio deportivo no tenían en cuenta su continuidad, que preferían traer a alguien de afuera que está acostumbrado a su metodología de trabajo y Mauro Pola tuvo que asustarlo, es empleado de Bahía Básquet. ¿Qué dijo Mauro Pola, habló? Esto dijo. Sorpresa fue la sensación de cuando me lo comunicaron, principalmente por el momento. Ya estábamos totalmente comprometidos con la siguiente temporada, que faltan diez días para comenzar a jugar, que ya estábamos trabajando en lo que era la formación del equipo. Quizás más ilusionado que cualquier otra temporada por la cantidad de chicos que iban a componer esta temporada, que iban a protagonizarla, que eran chicos que habían entrenado desde hace año con nosotros. Pero bueno, fue una decisión que me tomó por sorpresa y bueno, hay que asimilarla lo más rápido posible y bueno, buscar otra cosa. A ver, ya hace un tiempo que veníamos con muchas reuniones, con un organigrama nuevo de personal y fue Facundo Tabárez, uno de los chicos que vino con Martín desde Rosario, que tiene el cargo de coordinador metodológico. Él es quien más cerca estaba del cuerpo técnico y bueno, no sé si era su función, le tocó a él, pero bueno, fue él quien me transmitió el mensaje de que no continuaba en el equipo. No hay, con Pepe hay muy buena relación y bueno, en este momento no está en Bahía Blanca, creo que le queda una semana más de viaje o lo que sea, pero bueno, si en algún momento se da, charlaremos y me gustaría saber también mis falencias, mis defectos, como para ir mejorándolo obviamente, sabiendo que de más que algo conoce. No es una decisión que pueda aportar algo el entrenador jefe, en este caso Cepo, hablaste con él. Obviamente que hablé con él porque al minuto de que me lo comunicaron, bajé a la oficina y es el lugar donde estamos muchas horas por día juntos, hablando. Bueno, él se había enterado tres minutos antes de esta decisión. No, bueno, él también estaba mal, pero bueno, creo que es una decisión que trasciende a cualquier persona del cuerpo técnico. Como te decía, es un golpe duro, un golpe fuerte, sorpresivo, pero no tengo dudas de que va a salir algo en Bahía, fuera de Bahía, de básquet, no del básquet, lo que sea, va a ser seguramente un cambio que va a ser para mejor.